Para publicitar hay una sola propuesta que llega a todos lados y más allá de lo que uno pueda imaginar. La llevas a todos lados, te acompaña en las buenas y en las malas, mueve tus emociones, te transporta con la música, tiene vida propia y por eso llega a tu corazón. Es la radio Latina FM 95.3, marcando la diferencia en el dial. Publicite en Latina, su retorno asegurado.